La verdad que es una edición más que nos llena de satisfacción ver la cantidad de niños, de niñas, los padres, los abuelos que están compartiendo, realmente nuevamente nos ha tocado un día maravilloso, un poco de viento, pero bueno, la temperatura es total y absolutamente agradable, así que creo que nos va a permitir disfrutar o terminar esta jornada que está en pleno desarrollo, no solamente por la participación que tenemos a través de los personajes de Dine que vinieron, a través de la obra que en este momento se está desarrollando, sino también por los numerosos premios que hemos sorteado, ya algunos nos quedan de sortear, un aporte significativo, importante, como siempre hace la firma Leritier, que como siempre lo decimos es una empresa con un gran compromiso socio-empresario, que en la comunidad realmente nos hace muy bien. Así que esperemos que todo finalice de la mejor manera, para que esto se consolide y se pueda seguir desarrollando. El trabajo conjunto con la red de instituciones creo que es significativo y eso es lo que tenemos que aprovechar. Exactamente, porque bueno, las diferentes instituciones sancarlinas se encuentran hoy presentes aquí, cada cual con su stand, realizando actividades, numerosas actividades para todos los gustos, juegos para los niños, actividades que también enseñan diferentes estilos, bueno, el más característico es bomberos por ahí que están enseñando cursos de RCP, y así distintas instituciones que enseñan a los niños lo que hacen, pero de una manera que a ellos les parezca entretenida y que se animen a probar. Sí, es por eso que desde muy temprano, prácticamente de las 13 horas, ya todos quienes han participado a través de los juegos, a través de los entretenimientos, por supuesto la gente de bomberos que también atiende la cantina, pero bueno, son innumerables las instituciones que están trabajando. Y ese compromiso creo es el que tiene que consolidarse y el que tiene que hacerse política de Estado para que todos los años de aquí en adelante, como lo hacemos en estos cuatro últimos años, podamos seguir disfrutando de este espacio maravilloso que tenemos los sancarlinos, estas 100.000 metros cuadrados, estas 10 hectáreas de espacio verde, que gracias a Dios es un orgullo de todos los sancarlinos. Y lo disfrutamos más que nada cada año a través del Día del Niño. Bueno, Juan José, usted es quien será la persona que continúe al frente del gobierno de San Carlos Centro en los próximos cuatro años y también un poco esto es acompañando esta actividad, pero también con la promesa por ahí de continuarla y de seguir ofreciendo para la comunidad este tipo de actividad. Sí, es así, estas son acciones que sin duda vamos a seguir llevando adelante. Para terminar de afianzarla ya, como bien se decía, hace cuatro años que se vienen realizando este tipo de actividades, puntualmente el festejo del Día del Niño en este lugar tan característico que tenemos aquí en San Carlos, con el acompañamiento de muchas de las instituciones que tenemos aquí en la localidad, llevando adelante distintos juegos, actividades, tareas de aprendizaje hacia los niños. Así que la verdad que muy contentos, como bien se decía el día acompañado, mucha gente de San Carlos y de la zona. Hemos hablado y hemos tenido conversaciones con distintas personas que son de afuera, que están maravillados que estas actividades puedan ser libres y gratuitas aquí en la localidad. Tenemos los peloteros que han puesto en este caso los distintos sindicatos, junto con la Mutual del Club Central, que sin duda le dan el color a esta fiesta, que sin duda es de los niños y hoy estamos viendo y en este momento que se está llevando adelante la obra de teatro, podemos ver la inmensidad de chicos sentados, prestando atención, así que sin duda que el objetivo que queremos llevar adelante con esta actividad, sin duda que se está cumpliendo con creces. Son actividades que no solamente aprovecha la comunidad para disfrutar, sino que también sirven para promocionar, para mostrar lo que es San Carlos y para también hacer conocer a las personas que vienen de afuera, las diferentes instituciones y todo lo que compone a San Carlos Centro. Sí, es así, es un momento en que todas las instituciones pueden darse a conocer, también seguir recalcando, como se dijo anteriormente, el gran apoyo que nos está brindando la Eritiera Argentina, una empresa importantísima, con una función muy grande aquí en San Carlos, es la mayor empleadora que tenemos aquí en la localidad, y sin duda que el apoyo que nos brinda a nosotros, como gobierno, pero sin duda al resto de las instituciones, es importantísimo. Bueno, esas son cuestiones y son políticas de Estado que sin duda tenemos que seguir llevando adelante, que por al menos por los próximos cuatro años vamos a seguir haciendo, así que bueno, muy contentos y ojalá que el próximo año podamos seguir incrementando la cantidad de personas que nos visitan. ¡Gracias!